Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? La sombra del imperio. Hoy Masters, como cada semana, contestaremos la mayoría de sus preguntas que tienen en nuestras tradicionales preguntas del día. Pero esta vez aquí contestando 21 preguntas únicas que tienen los Masters de Star Wars sobre The Rise of Skywalker. Muchas de las cuales me las han dejado aquí en YouTube o en el Patreon del canal. Pero también son cosas que se han revelado oficialmente en los últimos días por las fuentes oficiales en Lucasfilm, ya sea en entrevistas o en publicaciones oficiales como el diccionario visual de la película. Pero antes de comenzar, quiero avisarles que este próximo 8 de enero celebraremos a lo grande el tercer aniversario del canal, coincidiendo con el final del Mandalorian y el episodio 9 de la saga, al igual que con la marca de 500 mil suscriptores a los que hemos llegado juntos. Por eso pues, como un pequeño regalo navideño, haremos un giveaway masivo en una rifa de 9 regalos distintos honrando a cada película de la saga Skywalker ese 8 de enero. Y este sorteo, Masters, será válido mundialmente. E incluirá entre los 9 regalos, 5 paquetes de camisa conmemorativa de la Sombra del Imperio, al igual que un paquete de camisa y bolsa de Jedi Fallen Order, cortesía de nuestros amigos de EA, al igual que dos ejemplares para dos ganadores distintos del videojuego Jedi Fallen Order. Y finalmente, el premio mayor será un sable de luz Force FX, a escoger uno entre todos los diseños de sables de luz que hay, Masters. Y como les repito, será válido mundialmente, y daremos a conocer a los 9 ganadores en un evento especial el 8 de enero del 2020, celebrando ahí los 3 años del canal. Y lo único que tienen que hacer para participar es estar suscritos, al igual que dejar un comentario con una pregunta del día y compartir este video, ya que si salen ganadores les pediré un screenshot donde sí hayan compartido el video. Así que como lo pueden ver, será muy fácil ganar y habrá muchas posibilidades. Y todo esto, por si fuera poco, coincidirá con varios detalles que les informaré del cómic de la Sombra del Imperio al servicio de Darth Vader, el cual ya está produciéndose, y hablaremos ahí de cómo pueden colaborar para ayudar a este largo proceso. Pero ahora sí, entrando en el tema principal de este video y en nuestra primera de 21 preguntas, recientemente se ha confirmado por las fuentes oficiales que el primer planeta que vimos en The Rise of Skywalker, con Kylo Ren haciendo una matanza masiva de algunos alienígenas locales, era nada más y nada menos que... Y Kylo Ren se encontraba ahí justo en las laderas a un costado del mismísimo castillo de Darth Vader y sus restos. Por eso pues encontró ahí el Wayfinder ante unos vestigios con el logo de los Sith. Esto así lo ha confirmado el diccionario visual del episodio 9. Lo curioso pues es que ese planeta ya se nos confirma que está parcialmente habitado por 15.000 personas. Y esto ya que gracias 30 años antes, gracias a la fuerza y Lady Corvax, en la historia de VR de Vader Immortal, el planeta Mustafar pudo volver a tener vida. Esto después de estar maldito y ser un mundo muerto. Básicamente en esos 30 años desde Rogue One, vemos el cambio en Mustafar hasta los sucesos del episodio 9. Y ahora pues es muy explicativo que en lugar de ríos de lava, haya ceniza y que estén comenzando a crecer ahí algunos árboles de hierro. En segundo lugar, los Master Samiale y Maximiliano Montagano nos preguntan quiénes eran los Jedi que escucha a Rey al final del episodio 9, ya que al menos en orden no podían distinguirlos a todos. Aquí pues debemos recordar que las voces son de todos los actores que interpretaron a cada uno de los personajes en series o películas de la saga. Y el orden de aparición de los diálogos, aunque algunos personajes repiten algunas cosas distintas, termina por ser el siguiente. El primero que habla es Obi-Wan Kenobi, Luego Anakin, después Ahsoka Tano y Kanan Yarrus al unísono dicen Rey. Siguen así de nuevo Anakin, iluminar a Unduli y Mace Windu, al igual que el Maestro Yoda y Qui-Gon Jinn. Después justo es Anakin quien hace el punto de inflexión para que Rey se levante al decirle que la fuerza te rodea, Rey. Y así los demás Jedi la guían para llenarla de la fuerza viva. Y así los siguientes en el diálogo son Aila Secura, después Ahsoka Tano, Mace Windu y Anakin de nuevo. Para llegar así luego con la Maestra Adi Gallia, y de nuevo Qui-Gon Jinn para llegar ahí con la voz del viejo Ben Kenobi. Después habla de nuevo Yoda y Kanan Yarrus. Y finalmente Obi-Wan y Qui-Gon Jinn al unísono le dicen a ella que se levante. Y finalmente así cierra Luke Skywalker para decirle a Rey que la fuerza siempre estará con ella. La tercer pregunta, Masters, fue una de las más populares y tiene relación con lo anterior, ya que Masters como Emilio Azuara, José Luis Paz, Salva 67 o Rodri Pato, se preguntan exactamente lo mismo. Al escuchar a Ahsoka Tano hablándole a Rey, ¿esto quiere decir que ella está muerta hacia los tiempos del episodio 9? Pues esto, Masters, si solo nos quedamos con la película y los créditos que hay en ella, pensaríamos que sí. Y yo de hecho hasta hace unas horas creía que era muy probable que Ahsoka estuviese muerta. Aunque esto me parecía un tanto anticlimático para su historia, pero justo el día de Navidad de Filoni salió en su Twitter para salir a decir justo lo contrario. Y ahí nos trajo un nuevo dibujo referenciando que la historia de Gandalf del Señor de los Anillos es muy similar a la de Ahsoka Tano, ya que ahí el mago le dice a la togruta que la gente también antes pensaba que él estaba muerto. Pero claro, ya sabemos cómo en su historia acabó aquello. Esto pues, Masters, es masivo porque Filoni quiere acabar la historia de Ahsoka en el futuro, y al mismo tiempo pues es un enorme guiño con esa parcial muerte de Gandalf en el Señor de los Anillos que muere y vuelve a la vida, y bien algo así podría pasarle a Ahsoka Tano. Lo importante pues de todo esto es que tampoco Ezra estaba entre las voces del pasado de los Jedi, lo cual confirma que este Jedi estaba vivo y que su historia con Ahsoka aún está entrelazada. En el cuarto lugar debemos saber que un aliado de la Resistencia que se confirmó que es otro interesante cameo de un actor importante es justo el del personaje de Bulio. Sí, ese alienígena con cuernos que ayuda a la Resistencia pidiendo que ganen la guerra y que después le cortaron su cabeza. Pues justo su voz, Masters, en la película la hizo nada más que el gran Mark Hamill, haciendo de nuevo dos personajes distintos como también lo hizo en el episodio 8. Otra cosa común que muchos Masters tuvieron duda es qué planetas confirmados salieron en la película, porque todos estos no tenían esas típicas letras que los ubicaran como si sucede en Rogue One, pues enunciando todos los que aparecen en orden en el diccionario visual, estos ya se nos han confirmado, salvo dos que tres en los saltos rápidos que hace al hiperespacio Poe Dameron al inicio de la película. Y lo primero que vemos en la cinta es, claro, Mustafar con Kylo Ren, para de ahí pasar al mundo de las regiones desconocidas de Exegol. Después vemos al halcón milenario en la colonia del glaciar Cinta. El cuarto planeta es a Jan Kloss donde estaba la base de la Resistencia. Después todos los héroes van al mundo desértico de Pasana, pero el siguiente es el más truculento de todos, ya que no es Endor, sino que los restos de la Estrella de la Muerte están en Kevbir, el cual es una luna oceánica distinta a la luna boscosa de Endor donde habitaban los Ewoks. Es decir, los dos están en el mismo sistema solar de Endor, pero son dos planetas distintos como sucede con la Tierra y Marte. Finalmente en la película el mundo destruido es Kijimi, aunque al final también tenemos breves cameos, ahora sí con la luna Santuario de Endor, con un Star Destroyer siendo atravesado por la maniobra Holdo, al igual que vemos ahí Bespin y Jakku. Por otro lado, el máster Jorman Alcalá nos cuestiona que era lo que Finn quería decirle a Rey que nunca pudo hacerlo en la película porque siempre estaba ahí Poe, pues esto lo ha confirmado el propio J.J. Abrams en una entrevista en California. Y justo la respuesta de esto es que Finn también era un usuario sensitivo a la fuerza, pero que apenas estaba identificando sus poderes de una manera muy similar a lo que pasó con Leia en la primera trilogía. Finn, pues, buscaba cierta guía de Rey. Esto, pues, explica por qué desde el despertar de la fuerza ese mismo campo místico los unió a él y a Rey. Y ahora, pues, porque en esta película Finn tuvo diferentes presentimientos que lo guiaron brevemente, lo cual, pues, le da un gran impulso a la historia de Finn hacia la fuerza. En el lugar 7 debemos saber que Duke Chang, vicepresidente y director creativo en Lucasfilm, así como la directora de arte Amy Beth Christensen, han confirmado que exactamente el crucero BCX-100 que vimos detrás del halcón es justamente un cameo en el episodio 9 del mismísimo fantasma de Rebels, el cual acude a la ayuda en la batalla final. Lo importante de esto, y que nos deja aún con la duda, es quién rayos lo piloteaba. Así que con esto podemos asegurar que son todos los Sindula, porque está confirmado que estaban vivos Champ Sindula, Hera Sindula y Chopper, el droide de los Sindula. Ahora, de parte de Jason Sindula o de Seb Orrelios, no sabemos nada aún, pero también es probable que estuviesen ahí, dado que hasta el momento no hay una muerte confirmada de ninguno de los dos. En el lugar octavo, el diccionario visual del episodio 9 también nos trajo otro cameo con un viejo conocido del episodio 7, ya que no solo entre las naves vemos la del pirata Hondo Onaka de Clone Wars hacia el final del film, sino también la de otro pirata que se une a la lucha, sí, me refiero a Sidonizano, el cual también se ha confirmado que estaba en el festejo final al igual que la tripulación del fantasma ahí en Ayan Clos. Y entre los cameos también hay otra cosa curiosa en el noveno lugar, ya que en la batalla final entre el montón de naves que vemos, vemos atrás un crucero del tipo Razor Crest, muy similar al del Mandalorian. Y ahora pues, sabiendo que todas las naves que están en esa escena no son mera casualidad, es muy probable pues que la nave de este cazarrecompensas haya acudido al llamado final de Lando Calrissian. Por otro lado, muchos Masters tenían la duda de cuál era la nave de Leia en la base de Ayan Clos que pude atacar en Exegol junto con algunas naves cazas primero. Ya que no nos olvidemos que al Tantip IV lo capturaron, y antes pues también existió un Tantip III propiedad de Bail Organa. Lo curioso pues es que según el diccionario visual, el Tantip IV se salvó de ser destruida hace más de 30 años porque el Senado Imperial se disolvió por Palpatine en el episodio 4. Entonces pues con esto esa nave cayó en el olvido antes de ser vuelta basura en la guerra civil. Con esto pues esa reliquia de 50 años de Alderan pudo volver a volar para pelear. Por otro lado, muchos Masters como José Guerrero nos preguntan si Palpatine era el supuesto padre de Anakin y que si entonces esto quería decir que Ben Solo y Rey eran tío y sobrina. Pues no Masters, existe esta idea errónea en estos días gracias al clickbait de algunas páginas desconocidas. Y esto se debe a la imagen del cómic 25 de Darth Vader 2017 escrito por Charles Soule, donde en una visión oscura dentro de su castillo, Vader ve que Palpatine toca el vientre de Shmi Skywalker supuestamente para crearlo. Pero eso es sólo una visión, nunca fue real. Así lo confirmó pues el autor de ese cómic en una entrevista en el sitio oficial de Star Wars, la cual si lo recuerdan la explicamos en este canal hace más de un año. De hecho ese mismo cómic muestra a Palpatine y a Obi-Wan diciéndole a Anakin que ambos eran sus padres o sus mentores en un sentido metafórico. De hecho ante esta confusión de algunas personas, Matt Martin del grupo de historia de Lucasfilm salió a decir justo lo mismo, de que si esa hubiera sido la intención de Lucasfilm, entonces se hubieran dicho abiertamente que Palpatine sí era el padre de Anakin. Por lo que con esto nos confirma que nunca lo ha sido ni en Legends ni tampoco en el canon, y que nunca ha sido la intención, simplemente pues son teorías un tanto absurdas. En el lugar 12, los Master Joseph Reyes o Emilio Azuara nos cuestionan quién es la abuela de Reyo con quien Palpatine proqueó un hijo o una hija. Pues esa es una pregunta difícil y no hay una respuesta por el momento en concreto, pero sí tenemos varios guiños, ya que sabemos, como apuntamos en un video de hace un par de meses, que Palpatine sí le tenía cierto cariño a Slee Moore, a quien siempre se le vio junto con Palpatine como su ayudante y en varios momentos personales junto al Sith. Se sabe incluso que en Legends ella permitió que se le hicieran experimentos oscuros para proquear, y así nació el mutante Triclops, quien fue en Legends el hijo natural de Palpatine. Así que esto en el canon podría ser una especie de reinterpretación, aunque si quieren saber más de este tema les dejaré el video en las pantallas finales. De igual forma, en el lugar 13, el Master Alejandro Reyes nos cuestiona quiénes son los padres de Reyo o quién de los dos es el hijo de Palpatine. Desafortunadamente eso sí no lo sabemos, porque los créditos solo vienen enlistados como el padre y la madre de Rey, y no sabemos cuál de los dos era el hijo o hija natural de Palpatine para así llevar su apellido. Eso pues sigue siendo un absoluto misterio, y estoy seguro que se resolverá en otras historias pendientes del canon donde los padres de Rey puedan estar vivos, como por ejemplo en los tiempos de la serie del Mandalorian Masters. Es así que en la pregunta 14, el Master Santiago Mark nos cuestiona por qué Obi-Wan no curó a Qui-Gon como lo hizo Rey cuando este murió. Y esto claro, tiene todo que ver en el momento en que esto se usa en el guión del episodio 9 con relación a Rey y Ben solo. Pero no nos olvidemos que esa era una técnica muy avanzada de los Jedi, y por ejemplo Obi-Wan en el episodio 1 era apenas un Padawan. Esto a diferencia de cómo nos muestran a Rey, y una forma mucho más poderosa en el episodio 9 hasta aventando rayos. Esto pues tiene mucho que ver con la sangre de los Palpatine corriendo por sus venas, pero también por su aprendizaje teniendo los textos de los antiguos Jedi, donde gracias a esto aprendió en ese año cosas únicas que nadie más pudo. Como por ejemplo cosas como sanar un cristal Kyber que estaba partido como el azul que tenía. Aprendizajes pues que se nos confirman en el diccionario visual y que también le encaminó a poder sanar a personas. En el lugar 15, el Master Rubén Hernández nos cuestiona si Kylo Ren era el aprendiz de Snoke y él era Palpatine, entonces esto quiere decir que Kylo Ren era un Sith. No, Masters, Kylo Ren nunca fue un Sith, solo aprendió o tomó prestadas algunas cosas de ellos. De hecho el propio Snoke se vendía como un usuario que quería aprovechar ambos lados de la fuerza. Eso pues está debidamente documentado en su pasado, al igual que en diálogos de las películas y las novelas del episodio 7 o del 8, incluso pues hasta en el cómic precuela, donde vemos que él vivía en un mundo mitad muerte mitad vida. En sí pues la filosofía de Snoke era muy diferente a la de los Sith de Palpatine, y obvio Palpatine no quería tener a otro Sith más, por eso pues los Sith murieron con Palpatine y Darth Vader. En el lugar 16, algunos Masters nos cuestionan de dónde salieron los tripulantes de los Star Destroyers de Palpatine. Aquí debemos recordar que las regiones desconocidas de la galaxia, aunque efectivamente son desconocidas, no quieren decir que estuvieran despobladas. Justo ahí pues estaba Exegol, y el diccionario visual del 9 nos explica que todos los tripulantes de la inmensa flota Sith de Palpatine, los cuales eran miles, habían sido entrenados desde niños por los cultistas de los Sith Eternos. Eran pues como los oficiales o los Stormtroopers de la Primera Orden, robados de sus padres desde niños, como vimos también en las historias de Janna o Finn. Y en esos más de 31 años, fueron criados para servir a los Sith por esos fieles adoradores que tenía Palpatine en su arena. Por eso pues la edad promedio de estos oficiales eran de 29 años, Masters. En el lugar 17, el Master Francisco González nos cuestiona por qué Vader sí tenía un Holocron o ese artefacto conocido como Wayfinder, y entonces él no sabía de los planes secretos que tenía Palpatine. Ok, Masters, los Wayfinders u orientadores Sith únicamente eran dos, y solo eran usados para ubicar mundos Sith en las regiones desconocidas. Era únicamente para poder navegar a través de ellas. Y estos son muy parecidos a Holocrones Sith, pero no son un acervo de conocimiento. Ahora Darth Vader nunca lo supo, porque Palpatine efectivamente le ocultó todo su plan de contingencia. Él pues simplemente no estaba incluido, y eso pues formaba parte del juego de los Sith de la supervivencia del más fuerte, con esa regla de los dos entre maestro y aprendiz. Había pues un enorme secretismo sobre el poder, y tanto Vader como Palpatine se ocultaron muchas cosas, y todo pues está debidamente documentado en múltiples historias como cómics, películas o series, Masters. Como pasó por ejemplo con Vader destruyendo el portal de su castillo en Mustafar para que Palpatine no pudiera tenerlo. En el lugar 18 relacionado a los Sith, debemos saber que el diccionario visual también ha confirmado que donde Kylo reconstruye su casco junto con sus caballeros y una especie de simio que hace las veces de herrero, esto fue Nexagol. Y este proceso se confirma que se hizo por alquimia Sith. Casualmente el nombre del herrero alquimista es Albrecht, y esto nos dice que Kylo buscaba por este medio oscuro poder reconstruir su propia oscuridad, y esto a pesar de lo partido que estaba por dentro con su personalidad y su lado luminoso. Finalmente, las preguntas 19 y 20 son muy similares entre sí, Masters, y vienen de los Masters Ed CH, Fabricio Dalorso y Yere Pérez, ya que nos preguntan por qué Rey no desaparece cuando muere y Ben Solo sí. Y también en relación a esto, ¿por qué pues no salió el fantasma de Ben Solo si al igual que Anakin este se redimió? Pues esto es muy interesante y creo que tiene todo que ver con el futuro del canon a partir del 2020. Son cabos sueltos dejados así a propósito. Por un lado, pues, que Rey no desaparezca fue también por la intención de J.J. Abrams, pero también esto nos dice que aún no estaba lista para hacerse uno con la fuerza, algo que por otro lado nos comprueba que Ben Solo tenía incluso mayor dominio que ella en ciertas artes luminosas, como justamente hacerse un fantasma, algo que al saber que todos sus antepasados hicieron y que él fue entrenado por Luke Skywalker, hace mucho sentido que dominara esta habilidad de hacerse un fantasma. Pero el hecho que no salga al final es muy interesante, porque bien la saga puede estar ya dejando planeadas algunas cosas con el futuro de Star Wars, al igual que con el personaje de Ben Solo ya redimido. Incluso pues esto es más interesante, porque Ben Solo sigue un patrón similar al del primer Jedi que descubrió esto, como fue el caso de Qui-Gon Jinn, el cual cuando murió no estaba listo para hacerse un fantasma y tardó varios años para lograrlo como fue evidente en Clone Wars y la novela desde un cierto punto de vista. Así que algo similar podría estar pasando con Ben Solo, sobre todo también porque su madre intervino simultáneamente con su muerte para dejar este mundo. Creo pues que eventualmente lo volveremos a ver. Por eso pues nuestra pregunta 21 tiene todo relación con esto, ya que el máster Pinesergy nos cuestiona si acaso habrá episodios 10, 11 y 12 más delante. Y créanme que no lo dudo ni tantito. Estoy muy seguro que esa finalmente será la decisión de Lucasfilm y Disney y que eventualmente los tendremos en unos 8 o 10 años, aunque ahora no se nos diga abiertamente. Recordemos que ya Lucasfilm en el pasado, en el 2005, nos dijo que era el final de la saga con el episodio 3. Eso no pasó antes, y ahora tampoco creo que pase con el episodio 9 a pesar que se nos diga que es el final. Definitivamente pues esto sería después de muchas series o películas, como las que revisamos que vienen en otro video que ya están en puerta para 2020-2021, o esa cuarta trilogía ya confirmada entre 2023 y 2026, que casualmente no serán sobre los Skywalkers, pero que aún no sabemos de qué serán. Así que seguro, tras todo esto, podría sí haber un lugar para que regresaran todos ellos en una aventura muy distinta, tanto Rey, Ben Solo o incluso otros personajes del presente. Sobre todo pues por las dos secuencias finales del episodio 9 que se relacionan a los Skywalkers, las cuales abonan mucho a este sentido mitológico de la saga Skywalker y de la fuerza. Pero eso, máster, lo revisaremos a más detalle en un video posterior los próximos días. Pero si también quieren saber más sobre ese sable dorado que reconstruyó al final del episodio 9, o cómo Palpatine pudo sobrevivir, esos dos videos contestando esas preguntas se los dejaré aquí en las pantallas finales, junto con más aventuras de la saga que seguramente serán de su interés. Y recuerden, máster de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.